Vamos a Retaluleo, al sur de nuestro país, en donde la jornada de prevención del VIH inició. Tiene como meta hacerle la prueba a por lo menos 2.000 habitantes de la región. Con el lema, no importa quién seas, hazte la prueba. El área de salud de este departamento está llevando a cabo la semana de hazte la prueba del VIH-SIDA, la cual estará finalizando el 23 de los corrientes. Realmente, esta capa de hazte la prueba, está finalizada desde hace más o menos 3 años, la cual cumple el 19 de la República del Colegre, y vamos a estar realizando 2.300 pruebas, con 10 distritos, con el departamento de la URB. Este departamento es uno con más casos de VIH-SIDA, ya que hasta el momento hay 709 personas infectadas con esta epidemia, por lo que se espera que se realicen las pruebas para evitar seguir contagiando. La jornada de hazte la prueba del VIH-SIDA, se está realizando en los diferentes puestos de salud de este departamento. Con imágenes de Luis Orochón, por una Guatemala en paz. Para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol.